Bueno, digo, preparándose para una linda fecha, ¿no? ¿Qué sé bien? Hola, ¿cómo estás? Buenos días a toda la gente de Botinero. Sí, estamos preparados ya, con mucha expectativa, mucha ansiedad también, de vivir en una linda fiesta que estamos esperando acá en Escomial, ¿no? Es como en casa. Bueno, un lindo circuito, seguramente va a ir la familia, está todo el marco, ¿no? Sí, un circuito hermoso. Y sí, la familia en realidad es todos los bikers que conocemos acá en nuestra provincia. Esta es nuestra gran familia de bikers. Espero que todos estén presentes y para que podamos vivir todos esta gran fiesta que vamos a tener. Bueno, comentame un circuito, te felicitaban ahí por el trabajo, ¿no? De hecho, reconociendo todo lo que hiciste. Sí, muchas gracias. Bueno, a toda la gente esta que nos ayudó, bueno, a la que está presente también para felicitar y que sobre todo vengan a disfrutarlo. Es un trabajo que se hizo con toda la familia biker, como decimos. También estuvo presente el Profetino Alaniz, Mishi Fox, un conocido ayudante siempre, amante del MTB. Y bueno, un montón de gente desde las distintas escuelas de mountain bike que estuvieron presentes también ayudando para que este circuito vuelva a tomar vida. Y qué más, festejarlo con esta fiesta en coronación de los abiertos argentinos. Bueno, y si Dios quiere, ¿redoblar los esfuerzos para el Panamericano, no? Y sí, teniendo unas fiestas como esta y dándonos pie, podemos soñar con un Panamericano. Trabajaríamos el doble y dejaríamos un circuito para que no solo disfrutemos nosotros, sino de países vecinos. ¿Cómo venís en el campeonato? Yo no pude hacer el campeonato. Es como si estoy, voy a hacer esta fecha nada más. Pero bueno, la vamos a correr como si fuese que veníamos siguiéndola todos los campeonatos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, apoyando al deporte. Y empieza a llegar la hinchada, y puedo escuchar tu voz. Botineros en la cancha, te grita el gol. Botineros en el Ecuador. Gracias.